Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, pero en algún video bastante interesante para indicarles un gran detalle Y si chicos, todo lo corre de lo que me han pedido muchos de ustedes respecto a lo que es el pañuelo angelical gratis Recordemos que esto llegó el día 16 de diciembre, el día de ayer Y pues estaréis previo hasta el día 31 La presión ahorita está porque literal es y literal medio vez para hacer esta omisión Que es hacer bullas 100 veces, algo que para muchos es muy complicado porque pues tienes que jugar mucho primeramente Y aparte hacer 100 bullas no es fácil, eh Y bueno, pues aquí estamos viendo primeramente el pañuelo Ya les doy el análisis, ya se los he dado simplemente reiterando lo que tenemos aquí de forma gratuita Y que obviamente personalifica a lo que es la categoría angelical como categorías especiales Pero bueno, ahora bien, el propósito de este video es sobre David ¿Hay algún tipo de truco para hacerlo 100 bullas? Porque me dicen, es que ciertos creadores de contenido dicen que hay trucos pero no dicen cuáles Y hay otros que dicen que como que si hay trucos pero como que al final el cuento no es un truco Y miren, ciertamente, y se los voy explicando de forma rápida para no alargar tanto el video Miren, el truco que muchos están diciendo es que juegues la modalidad de equipo de fútbol Una modalidad que es muy rápida para terminar partidas y hacer bullas Sí, esa es una muy buena forma Y la otra, y creo que es muy obvia, es Lobo Solitario Sí, son las dos modalidades de juego que actualmente están ahorita en existencia en nuestro servidor Para poder hacer esta misión muy rápida Repito, porque son partidas que no duran tanto Y aparte son partidas que tienen más facilidad de hacer el bullas Como si a lo mejor jugaras duelo de escuadra o BR clasificatoria que tardan más Y obviamente no te garantes el bulla tan fácil Entonces pues sí, son los recomendados en cuanto a modalidades Esto no es como que un truco tal cual Yo le llamaría un tip Un tip para que puedas hacer la misión más rápida Pero no es como que un truco de que inicie sesión Y luego formateas el celular, descargas Free Fire, lo borras Y ya te aparecen 50 bullas No, eso no existe Entonces pues no caigan en la mala impresión Pero pues sí, más que nada ese detalle chicos Para que contienen lo que en realidad es Y no un truco de que pues sea mágicamente Te van a aparecer 50 bullas sin hacer nada No, eso no va a pasar, es imposible Pero bueno chicos, pues nada más Sería todo de acuerdo a este video El pico like y luego más tarde con video infrativo Bye